El pasado martes se radicó en el Consejo Municipal el proyecto del Plan de Desarrollo Trabajemos por URAO 2024-2027 por parte de la Administración Municipal para iniciar su discusión por parte de los corporados. En apoyo de la Secretaría de Planeación y su equipo de trabajo, realizó también un trabajo muy juicioso de hacer una articulación con el Plan Departamental, con el Plan Nacional y con todas esas propuestas que la comunidad nos presentaba. También fue muy importante el papel del Consejo Territorial de Planeación y las observaciones que le hicieron al plan de desarrollo, al borrador del plan de desarrollo y la Corporación Autónoma Regional corporaba con las observaciones de índole ambiental que le correspondían las cuales también plasmamos a manera de estrategias en el Plan de Desarrollo. Durante las sesiones ordinarias del mes de mayo se llevará a cabo el estudio y discusión del documento que es la carta de navegación para el presente cuatrienio. En el día de ayer el señor presidente de la Corporación pues designa una ponencia compartida entre el concejal colega Jauri Herrera y mi persona. Haremos un estudio preliminar, lo presentaremos a la Corporación y ya a los 13 concejales pues en unos debates bien analíticos, unos debates donde queremos que se fortalezca mucho más ese plan de desarrollo, donde podamos nosotros también de pronto plasmar esas cosas que de repente no hayan quedado pero que estamos seguros que todos estos secretarios hicieron ese trabajo juicioso y que básicamente están enmarcadas todas las necesidades y todos los objetivos que se quieren lograr. Yo creo que es fundamental porque en últimas a quien va dirigido ese plan de desarrollo pues es a la comunidad y qué bueno que esa participación siga siendo activa. Estaremos atentos a esta discusión y esperamos su aprobación para tener la hoja de ruta de la presente administración.